Música Ya se me quedan los de planta de la LUM Y bueno, lo primero antes de empezar pues pues como no agradecimiento agradecimiento a a todos vosotros por estar aquí agradecimiento a Crypto Plaza y a LUM por dejarnos este maravilloso sitio el que no lo conozca pues pues bueno, tenemos por aquí mucha gente de Crypto Plaza, luego se podrá contar pero aquí se puede pues yo creo que todo lo que se puede coger en Crypto en España se puede en estas instalaciones y sobre todo también gracias a Andrés y a Ñego por acompañarme, por dedicar este rato de su tiempo y al final es lo único que en todos los bitcoins del mundo pueden comprar, ¿no? Así que muchísimas gracias y vamos a pasarlo bien vamos a estar un rato hablando entre amigos a mí me han dicho bueno, están los amigos de Bubo en la editorial por aquí también no sé dónde están sentados por ahí están y tanto Bubo como Jesús que tienen más experiencia en esto de pues de presentar libros que tenía que venir me encanta la frase de Umbral, ¿no? tengo que hablar he venido aquí a hablar de mi libro y bueno, pues tengo que hablar de mi libro pero yo no quiero hablar de mi libro porque si no por eso me llamo a Andrés de Yanín y ahí llevo y me lo voy a cañar hasta una hora hablando de mi libro así que vamos a hacerlo todo lo dinámico que se pueda vamos a estar este rato hablando entre colegas no me gustaría que dura más de una hora o sea, a las 8 en punto nos ponemos todos de pie quien quiera comprar libros pues vamos a hacer dos colas una para comprar libros y otra para firmarlos y vamos a estar a vuestra disposición tanto el equipo de Tutelus como el equipo de CryptoPlaza y todos así que que nada vamos a ello, ¿no? a mí me conocéis así que que bueno vamos a empezar si quieres por ti Andrés cuéntanos a qué te dedicas y de dónde vienes ¿qué hago aquí, no? te voy a expresar por ahí bueno, yo soy Andrés Erzov no pertines o al mundo cripto ni siquiera al mundo tecnológico ni estar tampero ni nada parecido soy ahogado de formación que es lo que he hecho toda mi vida excepto un breve periodo que me dediqué a otras aventuras o desventuras políticas igual a algunos de aquella época igual a todos porque tampoco era muy conocido como aquello bueno, bueno, bueno como aquello resultó pero bueno, más que hablar de mí bueno, gustaría hablar de qué conozco a Miguel ¿eh? me hago yo aquí, ¿no? para que entendáis bueno, Miguel y yo por cosas de la vida coincidimos en Madrid cuando estábamos los dos recién llegados aquí yo creo que como Paco Martín de Soria con la boca no me lo voy a enroscada y por esas casualidades acabamos compartiendo piso en ese momento cada uno estaba haciendo un máster y estaba muy atardeados y la verdad es que tuvimos un poco de tiempo para confraternizar y hablar de mil cosas y como suele pasar en la vida muchas veces pierdes el contacto con la gente aunque me consta que nos hemos seguido a una distancia yo creo que él es seguro que me siguió en todas aquellas desventuras políticas y yo por supuesto he seguido las redes y siempre he tenido una cierta envidia lo tengo que reconocer una envidia no sana además porque me encanta el mundo emprendedor y me encanta la gente inquieta bueno yo también me he conseguido una persona inquieta aunque obviamente he seguido otros caminos otros derroteros en la vida y nada y hace poco bueno pues nos volvimos a juntar a tomar unas cañas justo antes de la presentación de la publicación del libro y hablando de mil temas pues oye pues dije pues por supuesto lo voy a leer y efectivamente lo leí no sé como estos teotrullanos que vienen a hablar del libro y no lo han leído lo he leído os lo puedo asegurar y bueno y la verdad es que me quedé os voy a decir fascinado o sea realmente me lo leí no os voy a decir de un tirón pero prácticamente y sobre todo bueno pues a mí me ha llegado mucho lo bien que se entiende yo creo que cuando se entiende bien es un síntoma de que esa persona sabe de lo que habla cuando uno acaba de entender las cosas normalmente suele ser porque el que las explica pues no lo domina y además no solo sabe sino que lo hace como digo impresible no es el típico libro del gurú es decir yo que sé no vais a encontrar muchas veces la palabra disruptivo o sea pocas veces es un libro que habla de su experiencia es un yo os diría una especie de striptease también que hace que me parece muy meritorio cuando uno hace una striptease personal de sus éxitos y por supuesto de sus fracasos y yo creo que nadie que haya hecho todo lo que tú has estado haciendo estos años pues haya llegado sin tener un montón de fracasos o cosas que no han funcionado y además lo cuenta desvelando todos sus secretos de empresa yo no sé si tus socios o tus compañeros un día te van a echar la boca pero no es yo creo que no sea habitual en España que alguien hable con esa franqueza que cuente lo que he intentado hacer desde un punto de vista muy práctico y bueno y eso es lo que a mí me ha llegado y por eso estoy aquí obviamente a ver yo no soy un entendido no hace falta que os diga todavía no le decía justo después del libro no me ha llamado el momento ajá o sea ese momento que dices coño ya entiendo todo ese nuevo paradigma lo intuyo o sea intuyo el paradigma que es otro parado también de cuidado sé que que esto va a cambiar las cosas aunque me cuesta verlo no os voy a engañar o sea cosas que me cuesta entenderlas porque yo creo que es tan innovador que no es fácil bueno de eso vamos a hablar pero bueno no me adelanto y no me enrollo sobre todo que como es político yo haciendo ya que todo soltando un mitin de dos horas dejo yo para hablar de año que seguro que muestra en el otro cuidado que yo también tiendo enrollarme un montón sobre todo cuando hablo de las cosas que me gustan yo soy único monero y yo la verdad es que tuve la inmensa fortuna de encontrar este ecosistema Bitcoin hace muchos muchos años y me quedé absolutamente fascinado de las posibilidades que tenía tanto que un poco la broma que hacemos en el ecosistema y que recoge nivel muy bien gráficamente es como cuando en la película Matrix te tomas la píldola roja y ya solo ves centralización y descentralización o sea que a partir de entonces yo soy licenciado en Derecho hice un máster en Periodismo en Comunicación abandoné un poco lo que estaba haciendo he trabajado muchos años en el tercer sector y desde ese mundo es donde encontré Bitcoin y me pareció fascinante las inercias y posibilidades que había entre este nuevo ecosistema y el tercer sector y a medida que iba aprendiendo iba habiendo muchas más posibilidades entonces nada abandoné lo que estaba haciendo para dedicarme a aprender al respecto pensaba que iba a ir muy rápido empecé a escribir artículos no me los publicaba en ningún lado se lo comentaba a mis amigos todos se reían pero no, no desistí porque me parecía tan fascinante las posibilidades que tenía esto que una de las cosas inmensamente valoró es decir a mi a ver en su introducción que conoce a mí desde hace mucho tiempo pues ya mire que como muchos de los que estéis aquí sentados tengo la fortuna de conoceros no desde hace mucho tiempo sino desde que todos hemos coincidido o hemos compartido una misma pasión por las posibilidades de Bitcoin la descentralización y de la tecnología blockchain y lo comentaba con algún amigo creo que es fascinante también que nos ha pasado a todos en cierta forma como es nuestro grupo de amigos todos salimos porque nadie nos entiende y nos vamos encontrando todos en otra siguiente capa superior donde podemos estar hablando de estas cosas y sonreír y aprender y insistir durante horas sin que nadie se vaya aburrido de lo que está sucediendo y luego a partir de ahí pues nada también colaboramos con Blochi en España y lo hicimos un poco pues para fomentar el ecosistema en España y tratar de pues fue eso de que la gente interesada pudiera aprender de ahí arrancamos también la violencia vera americana y también no participé en la publicación de un libro Blochi en la revolución industrial de internet así que tengo alguna experiencia poca en estar aquí sentados para charlar de un libro y ya entrando un poco en el libro de Miguel pues os decía una cosa que me ha gustado para empezar por el rolo porque como os decía antes a muchos de los que estoy aquí os he conocido exclusivamente porque participamos de este ecosistema así que leyendo el prólogo de Miguel he descubierto lo de redes mayadas que me ha llamado muchísima la atención que fue como tus primeras y no sabía y lo he leído a través del prólogo también que registraste y escribiste una patente lo cual me ha parecido también oye qué descubrimientos nos vamos haciendo todos un poco y luego en el libro ponías que tu objetivo que es verdad que además es muy meritorio y es tratar de colaborar como un poco hacemos todos a agrandar el ecosistema a que la gente que tenga interés pueda aprender y creo que es un objetivo muy logrado creo que es un objetivo pero yo iría un poco más allá porque si es verdad que yo tengo más experiencia a lo mejor que Andrés pero expertos en este mundo no hay a veces que te da un poco de apuro cuando alguien te señala este es un experto y tal porque este ecosistema avanza tan rápido es increíble que estás dos meses desconectado joder y te cuesta volver a entrar entonces sí que es muy importante entender los fundamentos de cómo es el sistema o sea cómo surge Bitcoin cuál es la filosofía subyacente cómo funciona porque a partir de ahí será mucho más fácil entender las siguientes derivadas hasta llegar a lo que hablamos de blockchain públicas o tecnologías de LTE y otras muchas cuestiones que se están planteando pero yo sí que soy un cerro defensor de conocer muy bien los principios y las bases para entender un poco las posibilidades futuras que Miguel va a estar ganando a lo largo de todo el libro y poco más bueno dice algo más pero señal y luego vuelve a editar seguimos seguimos con el tema bueno yo quiero traer dos amigos como ya podéis ver una persona outsider desde el punto de vista cripto y un insider alguien que lleva toda la vida pero la única condición que les puse es que efectivamente que se hubiese leído el libro de verdad entonces a partir de ahí el libro yo creo que tiene tres estructuras tres bloques claramente diferenciados uno donde hablamos de bitcoin y sobre todo hablamos del dinero creo que es una pregunta que es el dinero que poca gente se hace y no llegamos a profundizar de qué va esto de las economías y el dinero y por qué un billete de 10 euros vale 10 euros y no vale menos o más luego hay otro bloque que todavía profundizamos más en blockchains hacemos un repaso por las principales redes por sus aplicaciones etcétera y un tercer bloque donde nos tenemos más a la tokenización que para mí es el gran tapado del ecosistema la tokenización casi nadie sabe lo que es tokenizar casi nadie por aquí o no sé ojalá me equivoque ha tokenizado pero bueno luego ya cuando te pones a ver cifras de la pasta que se puede mover en tokenización pues se te cae el alma al suelo por no decir que se te cae otra cosa y la verdad es que es espectacular pero bueno luego hablaremos un poquito de tokenización yo quería empezar con este bloque para que nos contarais desde la perspectiva de bueno de un político de alguien que ha trabajado con el poder qué repercusiones ves tú cuál es la situación la fotografía actual que ves tú que pueda considerar el poder pues todo este mundo de bitcoin y de blockchain pero más centrándonos en la parte de bitcoin y de criptomonedas bueno el tema de bitcoin que también era desconocido para mí sabes que aquel día que estuvimos tomando cañas luego yo me leí aparte el patrón bitcoin que es un libro que me abrió muchísimo los ojos y la gente y yo hasta ese momento os tengo que reconocer que solo había leído noticias negativas y es una cosa increíble cualquier medio solo cuenta pues todas las estafas narcotráfico me parece que blockchain si no lo unes a cualquier tipo de organización criminal pues no el artículo no se vende probablemente no se ve a publicar lo que sea entonces a mí realmente me abrí muchísimo los ojos entendí bueno entendí muchas cosas también del patrón oro de la economía y por qué realmente tiene un valor todo eso y desde entonces soy también un convencido del bitcoin tengo que decirlo aunque probablemente estas cosas llevan su desarrollo y también entiendo que genere un profundo rechazo un profundo rechazo un temor a eso que se llama el establishment porque esto sí que va esto sí que es un va directo al corazón del establishment de cómo funciona el mundo es decir cómo van a apoyar una cosa que realmente lo que propuna es un sistema radicalmente nuevo no ya están gritiendo yo empecé a invertir con la puerta de atrás pero realmente esa fue mi entrada quiero decir que en esa parte de tu libro esa que menos me ha aportado porque creo que haces un magnífico resumen de todo eso pero me ha gustado más la parte que tiene que ver con la organización con la aportación del valor a mí un concepto que me fascina que es la transmisión y el valor cómo podemos conservar acumular transmitir valor más que el bitcoin que son dos cosas que pueden ser relacionadas pero que no tienen por qué pero que también ha abierto muchos ojos y que espero seguir abriendo muy bien y Diego ¿tú qué llevas? ¿cuándo empezaste tío? ¿tú con bitcoin? en 2013 en los descubrimos que yo sé yo sé la cifra pero diría a todos los amigos ¿cuántos llegáis en el primer mitad de bitcoin que se hizo en Madrid? bueno eso es una cosa graciosa que has contado porque yo en un momento la verdad es que suelo ser muy autodidacta entonces tenía mis funciones estaba trabajando y aprendía un poco por mí mismo o sea es verdad que al principio no me relacionaba mucho con la gente que estaba o estaba a fotos pues más o menos la portada y tal sobre todo quería entenderlo muy bien para presentarlo a la junta directiva me parecía disruptivo absolutamente porque teníamos problemas en las ONGs a veces hacíamos campañas de captación de fondos y teníamos dos mil llamadas de gente maravillosa que decía domicilame un euro todos los meses al banco entonces oye maravillosa tener siempre a dos mil personas que te den un euro antes que una persona que quede dos mil fijaros centralización descentralización se te va uno de los donantes de los dos mil y no pasa nada se te va el donante que te da dos mil euros y tienes un problema pero teníamos que renunciar porque el banco se quedaba a 80 a 100 minutos de cada euro y a mí eso me parecía terrible nosotros hemos hecho la campaña de comunicación la gente ha puesto la empatía y tú que eres intermediario y obligada vamos viendo nosotros de la publicidad no te quedas un 10 o un 15 que sería asumible sino un 80 y son de esas cosas que se te quedan en la cabeza yo un día tuvimos esa fortuna de leer Bitcoin un sistema sin interrupción y no me lo podía hacer a medida que lo iba descubriendo la promesa que nos hacía Bitcoin es que una persona desde Australia nos podía enviar 20 céntimos que llegaran 10 euros en cuestión de segundos y esa fue mi gran suerte que fue una bofetada la realidad entre el sistema inoperante que teníamos entonces para un tema muy concreto que eran las mil con naciones a la promesa que nos hacía esta cosa que se llamaba Bitcoin que imaginaros no se había hecho ni que era la criptografía de curva ilícita pero ya tenía un valor monetario y entonces me puse a estudiarlo porque me parecía muy interesante para llevarlo a la fruta y que lo viera pero como hemos hecho todos un principio tienes tus dudas y dices oye esto es una tomadura de pelo y dije bueno voy a comprar 20 euros a ver cómo funciona esto y tal y me lo paso de una cárcel a otra porque creo que es muy importante cacharrear con la tecnología es decir asentar los conocimientos que podamos tener y practicar aunque sean 20 euros y además eso es un principio que se como pero oye solo pongo 20 euros y si es una tomadura de pelo pues primero no pierdes nada y segundo no se lo cuento ni a Dios que me ha tomado el pelo aquí como en plan carta trineana y tal joder pero funcionaba o sea me los compré los envié de una dirección a otra vas a la cadena de bloques coges el hashtag estás viendo la claseabilidad y entonces es cuando muy fascinado total es que al final como tú dices por aquel entonces todo eran noticias perversas en el mundo del vídeo y yo joder por eso estoy haciendo algo malo y ya decidí digo aquí tiene que haber gente en Madrid coño que hable de estas cosas y vi que había un mita que lo organizó Luis Carlos García en 2013 uno de los primeros que habían quedado un día a las 5 de la tarde en un bar y yo ayudando y tal imaginaos esto está lleno de castas terroristas y tal ay pero muy listo y se pasa que a las 5 y media echa un vistazo y si hay gente muy rara pues te vas a ver coño y vi un tío un grupo de gente pues fíjate la suerte que he tenido el inmenso talento que han sido muy muy pioneros ¿no? hablo de Luis Carlos que lo monto estaba mi amigo de Spreusart Santiago Márquez Víctor Escudero Tony Márquez también o sea decir gente de la que aprendí un montón Jaime Núñez y yo me sentaba ahí y les escuchaba y no hacía más que aprender que aprender y aprender y eso fue un poco también que creo que es una cosa importantísima estas reuniones son muy importantes hacer ese networking compartir entre todos nuestras experiencias nuestros conocimientos y así es como va surgiendo un poco la posibilidad de que todos vayamos aprendiendo de todos porque este es un ecosistema muy muy abierto es una de las cosas que más valoro como decía antes la oportunidad también tan maravillosa que me ha dado de conocer a gente que estoy convencido que en otras circunstancias no nos hubiéramos conocido jamás pero que gracias a nuestra pasión por Bitcoin o la descentralización o las posibilidades de esta tecnología hemos descubierto que tenemos muchas cosas en común y no hay nada que es un poco la filosofía de la descentralización que trabajar y colaborar juntos en este sentido para tratar bien cruzar las cosas y si ya sabía que se me olvidaba algo en mi primer intervención también colaboro con EFIT Hub que es una startup maravillosa que utilizamos la tecnología para tratar de romper el círculo de la pobreza de agricultores deslancarizados en dos líneas estas personas son trabajadoras que es una actividad muy rentable pero como están fuera del sistema financiero pagan intereses en torno al 100% anual y lo pagan pero todo el esfuerzo de su trabajo va a pagar intereses en nuestra plataforma hacemos un rolling para que tú les puedes prestar dinero y yo esté en un interés que ahora tienes 15% pero estamos consiguiendo las nuevas herramientas de financiación y colaborar en romper el círculo de la pobreza y aquí quiere decir que esta maravillosa tecnología también nos da la posibilidad de reinventar de repensar las cosas de reinventar unos módulos de negocio y crear ecosistemas donde todos los actores involucrados podamos ganar ¿no? que es un vinco de un mutuo beneficio porque tampoco el motor que debe impulsar la futura economía no sé cuál era la pregunta pero si he dicho que me he probado a mí hay un tema que me fascina de este mundo blockchain que la gente desde fuera se cree que es un mundo lo hablamos antes con Ángela en la entrevista desde fuera parece que es un mundo de técnicos para técnicos y que si no eres súper freaky y entiendes mucho de tecnología estás fuera en el mundo internet en general sobre todo la parte más startupera de desarrollo es un mundo muy o mucho más exclusivo desde la perspectiva de la propia definición de exclusión es decir si no sabes si no eres un vaquero o un frontero y quieres medirte en un entorno de desarrolladores pues no lo intentes que no vas a poder entrar pero en el mundo cripto a mí una de las cosas que más me ha gustado desde el principio es que es todo lo contrario es que da igual que seas humanista que seas supertequi que seas abogado o que seas antropólogo que puedes hacer un equipo importante puedes aportar valor y puedes ser parte de un proyecto conjunto y creo que es algo que la mayoría de los ecosistemas al menos en el mundo de internet adolecen desde ese sentido ¿cómo lo veis abogado periodista abogado personal del mundo ¿cómo veis el hecho de poder bueno pues formarse en estas herramientas no quiero decir tecnología sino en estas herramientas y poder entrar en el mundillo blockchain sin ser un desarrollador o sin ser un técnico bueno yo creo que hay un campo ahí ilimitado ¿no? y tú lo has dicho yo me he acercado de forma paralela también he tenido un acercamiento a Tutelus también vamos a hacer publicidad un poco de Tutelus ¿verdad? ya que estamos aquí que es una herramienta espectacular de práctica en el cual te puedes ir adentrando pues en todo este mundo de una forma pues muy accesible y luego efectivamente yo creo que esto tiene tantas aplicaciones como como se nos pueda ocurrir tú me decías una mayoría de veces oye ahí estoy en el campo pues de la política ¿no? mismo ¿no? que podría tener aplicaciones no solo de la de la economía al final como digo es un nuevo sistema en el cual el concepto de valor yo creo que es que es la revolución esa es la la nueva revolución yo soy más escéptico en otras cosas que tú cuentas en el libro por ejemplo cuando hablas de la posibilidad de participación ¿no? de la gente yo esto quizá por mi experiencia política que es muy desmitificadora yo creo que en general la gente no está deseando participar esto es una falacia que nos ha vendido en el cual se repite esta saciedad que todo el mundo quiere participar en cosas y quiere aportar y quiere hacer y no es cierto en general la gente quiere que ven todo esto esta es la realidad entonces yo soy más escéptico en la parte de que tú dices no, este es un sistema descentralizado que va a permitir por ejemplo la gobernabilidad la toma de decisiones creo que cosas pueden ampliar la base como decías tú cuando partimos en distintos países ¿cómo conseguimos llevar a esa gente y que esa gente aporte y a la vez reciba creo que eso es así pero tengo también mis reticencias lo mismo os diría de la descentralización yo soy bastante jacobino tengo que decir al revés yo no siento una especie de fascinación por la descentralización en sí misma yo y esto lo he vivido mucho en mi época política a mí descentralización y centralización nunca lo he valorado por un concepto sentimental o romántico a mí me da exactamente igual sino a la luz de la eficiencia lo único que me interesa es la eficiencia ¿qué es mejor? una cosa sea centralizada que sea descentralizada pero a la vez te digo que efectivamente toda esa esa transmisión esa acumulación de valor creo que solo es posible en un sistema descentralizado esta vez sí que solo es posible en un sistema descentralizado porque es la única manera de evitar que todo eso que tú contribuyes a crear se lo apropie a alguien y esto también es naturaleza humana y todo lo que vamos a hacer a ver una tendencia de que alguien quiera propiarse así se ha creado se ha desarrollado el mundo desde los árboles entonces todo eso creo que todo eso es ahí que ya es un cómic que lo tengo en la cabeza y las posibilidades pues son son ilimitadas de aportar y ahora no hablo solo del trabajo hablo de nuestros hobbies ¿cuánto aportamos nosotros cuando navegamos en internet? cuando participamos en foros como todos al final tú me lo explicabas muy bien acaba beneficiando a alguien ¿no? hoy ya hablamos de Big Data y toda esa enorme industria que hay detrás de Big Data pues blockchain al final es una forma de que eso revierta a nosotros por eso yo puse un tweet que era yo creo que esto puede mejorar el mundo colaborar al mundo más justo además lo digo porque creo que es así y creo que al final cada uno va a recibir justicia en un sentido en el puro sentido del término el que se lo merece el que trabaja el que aporta va a tener ese va a reportar ese beneficio bueno antes de pasar a ello hago una reflexión con este comentario que estoy completamente alineado claro en el mundo que todos conocemos de cómo funcionan las empresas bueno creo que los tutelianos ya lo sabéis lo siento lo voy a repetir pero en el mundo tal y como lo concedimos joder digo muchas palabrotas perdón pero es que es todo una puta mierda porque al final lo único que hacemos es cada vez hacer más ricos a los que ya son ricos es decir cuanto más tiempo pasamos en facebook y más veces le damos un like o más veces compartimos un contenido no sé qué lo único que estamos haciendo es darle más datos a facebook para que los pueda vender empaquetados a los anunciantes y gane más dinero ayer salieron los últimos datos de facebook del último trimestre y creo que sí, creo no creo que si nos vamos a ver la cabeza en el último trimestre había ganado 20.700 millones de dólares beneficio no facturación beneficio entonces si sigues el mundo ¿dónde va a terminar esto? ¿dónde va a terminar el poder de google? el poder de facebook el poder de amazon? lo van a controlar todo ¿no? y la propia definición de empresa se lo permite porque las empresas son como terminators ¿no? las empresas lo comentamos en el libro las empresas son insaciables el objetivo de una empresa es ganar más y más y más y el trimestre que viene más para retornar más al accionista porque como vale un poco menos el siguiente trimestre el valor de la acción bajará entonces hay que vaciar los bolsillos de todos nuestros clientes tengo que vaciar el bolsillo de todos vosotros y cuando os haya vaciado los bolsillos tengo que ir a por el bolsillo de vuestros hijos y no a por vuestros nietos y así hasta el fin de los tiempos entonces claro ¿qué pasa aquí? con la descentralización y ahora Ñigo nos cuentas tu visión ahí de gobernabilidad descentralizada con ejemplos concretos que compartimos con la DAO ¿verdad? ahora nos hablarás un poco pero con la descentralización o con la tokenización por primera vez en la historia somos capaces de romper ese círculo vicioso si nosotros como clientes o como usuarios de Facebook somos capaces de retener algo del valor que generamos a un tercero joder pues no todo no toda esa riqueza irá al de siempre algo retornará a nosotros en la forma de tokens entonces esto que suena todavía bastante filosófico ciencia ficción etcétera yo creo que es una sentencia de muerte al establishment empresarial tal y como el que hemos concebido hoy en día yo estoy convencido que dentro de 10 años Google, Facebook, Amazon están muertos están muertos o se han reconvertido algunos como Twitter que tienen a un CEO mucho más visionario ya se han dado cuenta y como ya sabéis pues Twitter ha anunciado un nuevo Twitter descentralizado donde va a remunerar al usuario mediante tokens en función del valor que aporta con sus contribuciones entonces yo creo que alrededor del concepto de empresa de dar valor al accionista o de dar valor al accionista y al cliente a través de tokens yo creo que de ahí hay un mundo pues interesantísimo por explorar y así mismo la pregunta que te hacía era bueno y esta visión que tiene Andrés de la centralización de centralización buena o mala etcétera ¿tú cómo la estás viviendo? Sí pues yo creo que es verdad y comparto contigo Andrés es decir que a veces no hay que perder la cabeza o sea la descentralización es maravillosa y se replica muy bien en la naturaleza pero es verdad que donde tiene sentido aplicarla y donde no no tiene sentido pues no hay que insistir en ello es decir yo creo que el ejemplo más gráfico es el estamento militar en un ejército si la descentralizamos y que a la soldada ataca cuando quiere pues eso sería un poco un cachoneo no tendría mucho sentido pero cuando tiene sentido tiene muchísimo sentido yo creo que un poco uno de los autores que más he descubierto es Dijud que es el fundador de Visa que él es uno de los gurús de la descentralización Fijaros que el creo Visa de la nada prácticamente aplicando unas pequeñas opciones de descentralización hasta convertirlo en la multinacional que es hoy y tiene una tesis que yo la comparto muchísimo y creo que por ahí van un poco los kilos desde mi punto de vista y es que él venía a decir que probablemente desde hace 300 años desde la revolución industrial se nos había ido el modelo social y económico de las manos y que desde entonces estamos pensando única y exclusivamente en modelos centralizados exclusivamente dejando muy poco margen a la descentralización y la descentralización yo creo que también es otra forma de enfocar las cosas porque en sistemas muy jerárquicos muy centralizados el talento que pueden tener las bases se disimunda a todo eso se ha pasado a lo mejor en el trabajo si tenemos un jefe que es un idiota es un mécil tú tienes una gran idea y se la propones y si el tío no la ve ahí se queda en un cajón la idea y ni va para adelante para la empresa ni tú tienes el reconocimiento por haber tenido esa idea ni la motivación de poder desarrollarla en los sistemas descentralizados no es una organización vertical es más horizontal y al final funciona que el talento va fluyendo porque en una organización descentralizada nadie te obliga a participar tú participas porque quieres colaborar al respecto y sí que hay cinco pilares que se pueden dar y creo que fijaros un poco la primera pues volviendo un poco a Bitcoin la figura del catalizador ¿por qué es brutal Bitcoin? o ¿por qué yo lo considero como uno de los ejemplos? el inventor Satoshi Nakamoto nadie sabe qué es que lanzó un white paper y fijaros lo romántico un poco que él podría haber patentado la idea de Bitcoin y haberse ganado a lo mejor 20 millones de dólares 30 o lo que fuera y la licenciación una licencia a mí permisiva, abierta y nos hizo todo ese regalo a nosotros es decir cualquiera de nosotros podemos coger la tecnología de Bitcoin y empezar a crear nuestros propios proyectos sin tener que pagar nada al respecto y así es como se ha generado este ecosistema milmillonario a lo largo de todo el mundo pero que claro que es todo esto que Satoshi se le atribuye en torno a un millón de Bitcoin o sea que el propio ecosistema por así decirlo se lo ha retribuido aunque no ha tocado ninguno a mí esto ya nunca de nadie lo sabe pero sería pensar que es eso de la gente realmente inteligente que importa un poco el dinero y luego a partir de ahí cómo pues cómo se han ido dando los análisis las figuras la ideología subyacente que era todo el movimiento ciberbank que es lo que ha permitido que mucha gente se fuera juntando en torno a la idea de Bitcoin a desarrollar una cosa que tenía una provincia maravillosa que era imaginaros poder quitar del Estado la emisión del dinero si lo conseguimos en las sociedades occidentales hace muchos años y hoy nos parece increíble poder separar Estado y religión el Estado cuando le dejas va cogiendo competencias y no la suelta y lo decía Miguel en la primera parte cuando hace un recorrido de la historia del dinero y yo soy de la opinión que entre nosotros somos mucho mejores organizadores y eso nos entendemos mucho mejor que si tenemos un ente desde arriba que nos quiere decir cómo regular nuestras relaciones y creo que el ejemplo del dinero es muy claro antes históricamente teníamos el oro que era un patrón que nadie lo podía crear ni imprimir ni darle a la manivela que sería hasta que el Estado se dio cuenta de que está sujeto a eso y imposibilitaba cierto gasto y un poco la consecuencia del mundo que tenemos hoy a las postrimerías de la segunda guerra mundial en la conferencia de Bretton Woods hay un acuerdo internacional todos íbamos a utilizar el dólar estadounidense como moneda de intercambio para el comercio internacional pero ese dólar estaría enclado al oro a 35 dólares la onza de oro en 1971 la administración Nixon con todos los gastos derivados de la guerra del Vietnam suspende temporalmente lo arrastramos a día de hoy esa convertibilidad y eso es lo que ha dado sucesión pues al sistema terrible que tenemos hoy en día una de las funciones del dinero es que sea reserva de valor y el oro quieras que no con mayores o menores ventajas lo ha hecho en la Roma Republicana o en la Roma Imperial con una onza de oro tú podías comprarte una buena toga y decir como un patricio y una onza de oro o sea creo en torno a los 1500 dólares te la acabar a comprarte un traje de marca que me hubiera crecido vemos como ha ido creciendo pero cuando le das ese poder al Estado pues te dan circunciones terribles como sucede en Venezuela que han empobrecido brutalmente a todos sus ciudadanos y fraccionando la moneda hasta el extremo de que no vale nada pero fijaros también en el dólar que es la reserva internacional un dólar en 1913 el poder adquisitivo de ese mismo dólar a día de hoy son 5 céntimos o sea que vemos que también ha ido perdiendo dinero creo que lo brutal de Bitcoin de la idea de los Cyber cuando se satúa sin Akamoto era diseñar un dinero bestial utilizar la tecnología para que todas las características propias asociadas al dinero pudieran mejorarse y creo para finalizar la intervención que todos nosotros somos muy privilegiados porque si lo pensamos no hace más poco más de 10 años desde que se publicó el Dope Genesis y que todo ese ecosistema empezó a surgir y somos privilegiados porque ni de lejos hemos alcanzado esa más actividad de personas cuando lo alcancemos creo que el crecimiento puede ser exponencial y estar aquí hoy y ahora y entender un poco qué está sucediendo y prever o vislumbrar qué es lo que puede ocurrir en el futuro de verdad de verdad pienso que somos todos muy privilegiados y nos pones muy bien en tu vida gracias una pregunta bueno una cosa no lo he dicho pero joder es un poco coñazo que solo hablemos nosotros tres si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión con mucho gusto nos callamos y os escuchamos prosigo como veis me gustaría hacer una foto de como veis que va a afectar el entorno blockchain al mundo tal y como lo tenemos concebido hoy en día durante los próximos 10 años si vamos a cambiar muchas cosas a nivel establishment si no si más a nivel de empresas si más a nivel de emprendimientos a nivel sectores tipo banca etc como lo veis mojaos empiezas tú bueno yo creo que sí yo creo que nos enfrentamos a un escenario que ahora estamos filmbrando las posibilidades que tiene y además lo vemos o sea ¿quiénes son las industrias que más dinero están invirtiendo en el desarrollo de la tecnología de blockchain? ¿no? los bancos los primeros te dicen blockchain no bitcoin bien esta es una discusión fascinante ¿no? es lo que os decía antes esto es tan rico que vamos desde las blockchains públicas como bitcoin hasta tecnologías de LTE que no necesitan el toque la broma del ecosistema es bueno sí pueden servir pero eso es como una cerveza sin alcohol ¿no? ¿cuál es la gracia? pues a lo mejor tienen su sentido lo acabaremos viendo creo que lo fascinante es que estamos todos experimentando ahora y muchas cosas yo creo que el 80% de las cosas que vemos hoy en día probablemente no llegan a haber puerto pues porque o no tiene sentido aplicar la descentralización o hemos sido muy pioneros o no habrá una masa crítica de personas usuarios para poder utilizarlo pero de la misma forma estoy convencido que el próximo Facebook o Google del futuro se está planeando hoy día en torno a la tecnología blockchain y que lo veremos al final yo creo que el éxito de todo esto será si os pregunto si alguien sabe decirme que es el protocolo SNPT ¿alguno sabría decirlo? ¿o alguno no? bueno ¿alguno seguro que sí? ¿no? pero para la mayoría ¿no? ¿quién no sabe? pues dices normalmente preguntas a la gente y dicen pues no tengo ni idea pero si le añades que es el protocolo que utilizamos para enviar y recibir emails enseguida identificamos su importancia pues yo creo que eso sucederá también un poco con esta tecnología acabaremos utilizando aplicaciones y no tendremos necesariamente por qué saber que están transcurriendo bajo la tecnología blockchain solo sabremos que utilizan muchos procedimientos actuales y así como el mundo de la banca o el mundo de los seguros que son todos los que están también invirtiendo ingentes cantidades de dinero creo que son muy conscientes de que su modelo de negocio voy a acabar de la noche al día y es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia ¿no? parece que modelos muy ansentados de la noche al día ha habido un cienso negro una disrupción tecnológica que los han caer los han hecho caer a cero y esto es algo bestial o sea que que puede fijaros cuando hablábamos antes un poco ¿no? que si Bitcoin al principio era verdad yo creo que en 2013 o 2014 es una fecha importante que es cuando Bitcoin empezó a trascender de esos primeros nichos muy marginales de programadores de cyber banks y en partir de ahí empezó a entrar gente que no necesariamente sabía cómo utilizar la tecnología y creo que esa es otra cosa que se está viendo si cada uno de vosotros a vuestros conocimientos laborales o personales entendéis el uso de la tecnología vais a identificar muchos modelos de uso donde tengan sentido que nadie os lo tenga que decir ¿no? o sea que el único límite que tiene esta tecnología desde mi punto de vista es la imaginación e imaginar las cosas es el primer paso para materializarse en frases Andrés un tema una pregunta que te quiero hacer yo soy bastante escéptico hay un componente muy romántico dentro de todo el mundo cripto y blockchain que es la transparencia verdad pues que todo es público eso es maravilloso y he visto pasar de largo a muchos bueno algunos proyectos que intentaban de dotar de esta transparencia al sector público claro yo ahí tengo mis dudas bueno tengo pocas dudas la verdad pero quería hacer un problema porque claro ¿cómo lo ves tú? o sea como otras muchas cosas son bastante escépticos ¿no? ahí va en estos grandes conceptos ¿no? otra de las cosas que se dicen ¿no? que se repiten es que todo el mundo está deseando ¿no? conocer y saber y en general tampoco es así la gente está conociendo está deseando cotidiar yo creo que el gran riesgo de la transparencia hay como todo al final es encontrar el equilibrio de lo que se tiene que conocer de lo que no se tiene que conocer y de lo que es bueno o malo y desgraciadamente pues no no está funcionando por un lado hay una opacidad no importante terrible sigue habiéndola porque obviamente el conocimiento es poder y el poder no se quiere compartir ni regalar y por otro lado hay un mal uso de la transparencia por parte de los destinatarios o los beneficiarios de esa de esos principios entonces creo que todo también tiene que ver mucho con la con la educación con la cultura en general y eso tampoco se construye de un día para otro entonces transparencia si por supuesto yo creo que hay un campo ilimitado para avanzar pero pero sin dejarse deslumbrar o fascinar por cosas que a veces no son no son todo lo que reluce es a lo que quiero ir y bueno es así creo que vamos a vivir una época apasionante tú lo que he dicho en el libro lo dices así ¿no? a qué suerte tenemos de estar viviendo esta época que probablemente bueno seguirá conociendo los cambios más rápidos que se han producido jamás en la historia en este proceso de aceleración que estamos viviendo pero también creo que no va a ser tan sencillo creo que por detrás no solo están las grandes empresas que obviamente no se van a dejar engañados no se van a dejar comer ese terreno pero luego están los estados la parte pública ¿eh? ¿qué van a hacer los estados para seguir recondrando los impuestos de los ciudadanos para seguir manteniendo esas estructuras que en muchos casos tendrían que cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos también pero creo que las resistencias que vamos a vivir van a ser brutales y si no avance por un lado una cosa pues se irán creando mecanismos para frenarlo para controlarlo y bueno yo creo que eso es lo que vamos a vivir de lo apasionante pero yo no me atrevo a hacer realmente muchas predicciones porque en mi libro hay un capítulo que bueno yo estoy elucubrando no sé si es una próxima edición o un nuevo libro no sé pero de toda la vida no me gusta mucho la ciencia ficción ¿no? yo creo que lo recuerdo perfectamente el día que me quedé fascinado por los temas de ciencia ficción fui viendo con mi padre El tiempo en sus manos la famosa película ¿no? que todos habéis visto de la máquina del tiempo y ese día pues me quedé muy loco ¿no? entonces le digo un capítulo demasiado corto pensándolo ahora en el libro El futuro de la humanidad y Bitcoin ¿no? y normalmente los humanos nos falta visión para intentar ver cómo será el futuro a largo plazo y cuando digo largo plazo me refiero a largo plazo de verdad ¿vale? ¿cómo seremos como sociedad dentro de 100 dentro de 200 dentro de 500 años? porque bueno en un futuro a 10-20 años pues más o menos todo lo podemos intuir pero a 300 años a 1000 años a 5000 años son preguntas que no nos solemos hacer ¿no? pues bueno brevemente paso por ahí en el libro pero cuando hablemos ya de otras tecnologías que no podemos ni vislumbrar hoy en día ¿no? que nos permitan salir de la Vía Gáctea y realizar viajes interestelares y en una época en la que estemos ya pues colonizando otros planetas y donde hayamos evolucionado como raza ¿no? ¿qué vamos a tener en el bolsillo? pensadlo bien ¿qué vamos a tener? ¿vamos a ir con dólares? no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido entonces seguramente pues una moneda digital descentralizada tenga muchísimo más sentido porque en el futuro seguirá habiendo economía será muy diferente a la de hoy pero seguirá habiendo economía seguirá habiendo gente que transaccione que gana dinero ¿verdad? y bueno y esa parte me gustaría que que tuviéramos en general y sé que hay algunos por aquí más futuristas más gente que piensen en el largo plazo para ver cómo vamos a evolucionar como sociedad ¿no? que a mí me parece un reto absolutamente interesantísimo ¿cómo os habéis quedado? como joder yo estaba asustado porque me estaba asustando y digo ¡guau! bueno ya por ir terminando sí María tengo una niña de 9 años yo le pongo todo lo que hago ¿vale? me muevo muchísimo por muchos años cuando el botón me ha preguntado si el blockchain se preocupa por la sostenibilidad si el blockchain se preocupa por la sostenibilidad es una niña es una niña de 9 años si preguntas a los niños si quedan más que todos son un tipo claro y si haces un testeo con ellos enseguida te pones el mapa estratégico de los retos del planeta muy bien pues la de las críticas que se hace es a blockchain a Bitcoin bueno sí lo vas a hacer son críticas son críticas impugnamente pero es cuando dicen que hay terroristas pues el siguiente mantras es no sé si José Luis quería responder una pregunta es que tú dices 200 años 300 años no sabemos qué va a pasar después de la singularidad en el año 2045 entonces todo eso que tú dices en siglos y en milenios va a ocurrir en 25 años como singularitaria no un poco es lo que creo pero yo sí tengo una pregunta porque yo todavía no estoy del todo convencido sobre Bitcoin y han salido dos declaraciones la semana pasada de John McAfee que dijo que cambiarle el nombre de Bitcoin a Shitcoin y también Peter Schiff que es uno de los grandes inversionistas de Estados Unidos que ha visto varias de las crisis del futuro y él ha dicho que Bitcoin no tiene ningún futuro porque no tiene ningún activo real detrás o sea no hay nada no hay oro no hay plata no hay nada detrás y que por eso él ha desinvertido y demás entonces hablando del futuro no del mundo singularitariano sino del futuro de Bitcoin en 5 años es un Shitcoin tiene algún activo o tiene futuro estupendo quizás quieras responder tú Ñego si bueno pero mira para responder que antes claro yo creo que sí yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa de utilizar esta tecnología para repensar nuevos modelos de negocio y hacerlos inclusive y de hecho se están haciendo utilizando la tecnología y los objetivos de desarrollo sostenible hay que ver y me fascina a mí como el mundo de inversión de impacto se está fijando cada vez más en pequeñas startups que utilizan una tecnología para solucionar este tipo de problemas y hay una retalía enorme de empresas que están trabajando en ella o sea yo en ese sentido sí que soy muy optimista y creo que de verdad que tenemos una herramienta maravillosa y en estos estadios tan incidentes para hacer las cosas de otra forma y que no hagan lo mismo lo de siempre no utilizándola o sea en ese sentido tenemos que estar espaldados ya José Luis contestó y ya José Luis bueno pues bueno eso bien no tienen un respaldo o sea yo creo es un poco lo que te decía antes es el gran mérito de Satoshi Nakamoto no fue nada inventar por sí mismo o sea el gran mérito es que Satoshi Nakamoto resolvió una cuestión que se planteaba de los últimos 40 años en el mundo de la informática que era el doble gasto es decir si internet ha sido brutal no podemos negar la importancia de internet que ha impactado en nuestras vidas en nuestra forma de relacionarnos en nuestra forma de trabajar seas un funcionero seas un abogado bitcoin para hablarlo la brocha en general es la transmisión de valor a través de internet es decir es un paso evolutivo y entonces esas las consecuencias que tienen puede ser inmensa y luego te decía yo antes bitcoin ha optimizado muchísimo las características del dinero en todos los sentidos con el uso de la tecnología haciéndolo algo que es increíble que es que por realidad tenemos la escasez digital es decir eso hasta entonces no existía o sea que un elemento porque oro oye si el oro costara muchísimo dinero pues podrías invertir más recursos en cavar más profundamente gastarte más dinero y extraerlo porque al final te sería más rentable fíjate que ante bitcoin valiera un millón de dólares un bitcoin por mucho que tú quisieras emplear recursos en minar no ibas a poder extraer más de 12,5 bitcoins por bloque y mayo serán 6,5 entonces ese concepto de escasez digital es tan brutal que no lo hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad y luego bueno hay muchos economistas que el otro día salió uno o defensores del oro pues fantástico ellos si a ellos les gustan el oro pues fenomenal yo no me meto con el oro pero este último me hacía gracioso perdió sus claves privadas y al final de verdad o sea hay una frase que yo amplio mucho que es un idioma y está fantástico está en línea el creador de Spiderman parece un poco pero es una frase maravillosa que el tío ve y le decía a Spiderman y ese ha caído de un gran poder conlleva una gran responsabilidad si tú vas a ser soberano con tu dinero vas a tener un dinero si hablamos de Bitcoin que sea inconfiscable que tú seas responsable que nadie te lo pueda creer fíjate otra característica brutal si aquí mañana hay una revolución y tenemos que ser todos corriendo por la frontera con que te sepas 12 palabras en tu cabeza y a donde fueras podías extraerte tus ahorros y tu riqueza eso no lo puedes hacer con el oro y no lo puedes hacer con los billetes de banco entonces por eso creo que estamos ante un nuevo paradigma cuesta entenderlo pero al momento en que lo encuestas y lo entiendes y empiezas a cachar que te lo tomas en serio porque es una posibilidad distinta a lo que teníamos planteado si añadi esto algo si bueno yo simplemente que cuando estos personajes comentan estas historias yo estoy convencido que lanzan bombas y al mismo tiempo están comprando por detrás Bitcoin de hecho desde cuando lo dijeron hasta hoy pues no sé cuánto ha subido pero seguramente un 30 o 40% al final yo creo que es complicado entender el trasfondo que tiene esto es complicado porque estamos acostumbrados a una economía tradicional en la cual detrás de un activo siempre hay algo que lo respalda aquí sí que hay algo que lo respalda son las matemáticas claro dicho así dices pero ¿qué dice este tío? sí, sí estamos cambiando la confianza depositada en un colateral como era el oro en las matemáticas entonces cuando dicen hay que cerrar Bitcoin o vamos a cerrar Bitcoin es como decir vamos a cargarnos las matemáticas tú no puedes cargarte las matemáticas es decir si un grupo de personas se han puesto de acuerdos para resolver un problema matemático mediante criptografía pues es lo que es entonces que hay poca gente haciendo eso pues entonces el valor que será capaz de concentrar Bitcoin será muy bajo que hay mucha gente haciendo eso el valor que es capaz de concentrar esa red esa red valor medido técnicamente hablando como hash rate será muy alto y hoy como hoy Bitcoin tiene la capacidad de cómputo más grande del mundo muy por encima de la suma de todos los superordenadores del mundo muy por encima estamos hablando de alrededor de 120-130 exahashes por segundo entonces cuando se dice efectivamente que el nuevo mantra es meterse con Bitcoin porque consume mucha energía claro estamos hablando de mantener la red más fuerte del mundo y que cada vez hace más fuerte cuánto cuesta mantener la electricidad de todo el sistema financiero mundial cuánto cuesta seguramente cuesta bastante más y además otra cosa muy importante es decir a veces es titular eso Bitcoin consume más electricidad que todo un país como Suecia bien, maravilloso a veces no cuesta el argumento eso significa que un país como Suecia aunque pusiera todos sus recursos energéticos en hackear Bitcoin no podría lo que dice Miguel es decir cuánto pagaríamos por tener una blockchain que fuera inhaqueable que todas estas anotaciones fueran ciertas irreversibles y que nadie pudiera y otra cosa también muy importante que no se sabe o no se quiere trascender es la minería que es el hecho de extraer los Bitcoins de meter toda esa energía es una industria es una industria tan tan eficiente para que sea rentable que el 75% de la energía dedicada a Bitcoin viene de las energías renovables y creo que no todas las industrias pueden decir eso si si bueno felicidades Miguel por el hijo no se si tienes hijos dos dos un torcuito es que lo no ahora perfectamente lo tengo pero bueno hablando de esto que estaba instalada la pregunta que iba a hacer esto crece en forma exponencial todo que va a pasar con el blockchain cuando aparezca el ordenador cuántico me encanta esa pregunta me encanta esa pregunta pues que la capacidad de cómputo de la red de Bitcoin será muchísimo más alta cuando entiendes cómo funciona la red de Bitcoin te das cuenta que el hecho de que vayan a aparecer ordenadores cuánticos no es el más mínimo problema porque en cuanto haya el primer ordenador cuántico comercial en el mundo el primer minero pasará a utilizar un ordenador cuántico por lo tanto como la capacidad de cómputo aumentará exponencialmente enseguida otros mineros se meterán a la red y básicamente para reasignar las recompensas entonces vamos a pasar cuando hayas de los códigos de que Bitcoin es capaz de mantener un hash rate de 120 exahashes a no sé qué decirte billones de exahashes por lo tanto seguirá siendo la red más potente del mundo en una red de magnitud superior conclusión no va a haber ningún problema y yo ya tengo gente que ha hablado y yo no soy experto pero sí que te gusta preguntar me dicen o la sensación que tengo es que este es muy embrionario y que en 5 años y de lejos vamos a ver computación como se soluciona el consenso en Bitcoin da igual la capacidad de cómputo que hay en la red que el problema matemático se va a resolver siempre en 10 minutos entonces si solo hay un ordenador conectado el problema matemático que hay que resolver es muy sencillo porque la capacidad de cómputo de un ordenador es muy bajita y si hay trillones y si hay trillones de ordenadores conectados el problema matemático que tiene que resolver es tremendamente complicado pero siempre se va a resolver de la 10 minutos si el problema que puedes encontrarte es el juego de la clave privada y clave pública que puedes encontrar de repente con ordenados cuánticos de repente que clave pública te corresponde a una clave privada y como resuelvas eso pasaremos en vez de tener claves de 256 bits pasaremos a tener claves de 512 pero no hay ningún problema porque como está descentralizado en cuanto empieza a ver ese tipo de cosas el propio software de bitcoin como decía Inigo se actualizará y los operadores de nodo actualizaremos nuestros equipos para soportar un nuevo sistema una nueva clave de encriptación entonces toda la red de manera natural se va a actualizar por lo tanto lo que sucede en la industria es que nunca jamás aparece una cosa así de la noche a la mañana no llega a esta noche alguien y resuelve una criptografía y le mete mañana 1024 bits es un proceso gradual y la red se va actualizando siempre conforme haya nuevas actualizaciones que hacer yo creo que una de las cosas que de alguna forma que en este momento es difícil de prever o sea se ve que de alguna forma si va a haber entiendo que debería haber una convergencia porque se habla de la blockchain cuando realmente no es una única tecnología de blockchain es decir no tiene que haber bitcoin con NEM con Ardor con DLTS y de alguna forma si va a ser necesario que exista pues eso una convergencia como tú decías hace un momento hablamos de SMTP pues gracias a que ha existido un estándar ha aparecido esa proliferación lo mismo ha pasado con el propio protocolo HTTP que evoluciona el HTTP2 gracias a que existe un estándar ¿os acordáis en internet en los milagres de los noventa con la época de los portales por ejemplo que a todo mundo tenía un portal y que al final convergieron y se unieron en grandes pues al final no tiene ningún sentido creo yo no sé si pensáis que tengamos 5000 proyectos de producción plurando por el mundo entonces la mayoría se van a ir al carajo muchos convergerán y igual que hemos tenido forks que son separaciones de cadenas pues en el futuro cuando esas cadenas se queden sin usuarios y necesiten masa crítica para no perder valor pues tendrán a converger de nuevo entonces estoy de acuerdo había una pregunta por aquí tenemos 5 minutos una respuesta sobre el problema de ordenadores cuánticos muy rápido Valentín rápido la idea no es ampliar la complejidad de la criptografía sino usar directamente algoritmos cuánticos en la criptografía y ese tipo de algoritmos provoca que simplemente esnifar el código esnifar es leer de forma gracias la clave provoca que se corrompa entonces lo que ocurre y eso ya está estandarizado en el en Google y en otra compañía que se dedica a la computación cuántica o sea eso es lo que ha dado el problema fenomenal alguna pregunta más rápida venga sí lo que quería era que hubiera impuesto ejemplos concretos por ejemplo sé que en la abogacía también hay mucho miedo a esto porque ha dicho vamos que va a reducir el número de abogados hay situaciones concretas y de cómo se utiliza ya bueno tienes todas las que creas en el libro efectivamente si algo destaca el libro es muchas cosas prácticas nada más que las casi las tocas de decir bueno esto te explica el sentido que hay detrás de toda la tecnología al final no deja de ser un instrumento o sea que y como mi experiencia en el sector legal bueno hay mucho olvido mucho y poco a práctica yo lo que decías tú de practicar yo lo que veo lo que vivo es mucha teoría mucho charla mucho bulú y luego la gente va a dar charla y se vuelve a su casa y ya piensa que ponía a dar charla y hecho algo esa es la sensación cuando ahí es debería cuando deberíamos empezar a hacer cosas a trastear a ver lo que vaya a jugar a descartar eso es lo que todavía está por llegar en algunos sectores estamos en la edad de piedra todavía entonces los ejemplos que tú has puesto son reales claro y muchísimos ejemplos reales se sacan muchísimas cosas ya en todos los sectores a nivel de criptomo ¿sabes? luego ya a pequeña apetito ya pues con cualquiera del equipo puedes hablar última pregunta y terminamos si me da un poco tendría lo que me gusta con nosotros es una tontería pues yo entiendo que estamos en un momento como intentando convencer a un que es un ordenario de plata para usar un diete de papel que no vale nada o sea que es un cambio importante o sea que es un cambio de lo que de lo que tiene valor ahora a lo que tendrá pero la pregunta es con tantas monedas que están apareciendo que a lo mejor llega un país voy a sacar una moneda ahora una criptomoeda de esta eso no le resta valor realmente a monedas a la idea o a los proyectos que no sé como expreso lo mejor bueno es un poco la diferencia que prefieres tener un franco suizo o un bolívar venezolano son monedas y tal pero algunas cumplen más las características o las funciones del dinero el franco suizo que es una moneda de reserva claro que hay infinidad de criptomonedas pero muchas de esas se han ido abajo porque no aportaban una novedad a bitcoin o sea bitcoin ha sido el gran descubrimiento y el resto pues como era software libre cogías el código de bitcoin ponías en vez de 21 millones de emisión total 28 en vez de el bloque cada 10 minutos cada 15 minutos en vez de vale pero eso no es una genialidad entonces puedes hacer tú mismo yo mismo nos podemos crear una criptomoneda pero ¿qué sentido tiene? bueno si las creas las vendes es evolucionante pero rara vez alguien que entiende no te las va a comprar entonces claro que hay infinidad de monedas pero al final te darán las que tengan sentido y a mí me ha pasado o sea es increíble bitcoin como ha evolucionado o sea las capas superiores que se están creyendo creando y que el bitcoin es mucho mejor que hace 5 años o cuando hace 10 años o cuando el propio Satoshi los gozó en un white paper siempre nos quedará la duda si el mismo era consciente de lo que estaba creando pero hay una frase en su libro tenéis también el libro de Satoshi que lo traducimos y que es el libro blockchain que podéis ver todos los e-mails que recogía Satoshi y todas sus intervenciones que un poco la broma estábamos traduciendo la biblia del arameo en latín las palabras de Satoshi pero él viene a decir algo que es muy significante dice algo así como no podemos esperar siempre a tener la moneda perfecta porque siempre habrá una cosa más que hacer vamos a lanzarlo a la comunidad y si la cosa va cuajando vendrá más talento vendrá más gente aportará sus ideas irá mejorando el proyecto y es exactamente lo que ha sucedido bueno son las 8 prometidos deuda muchísimas gracias a todos y nada y vamos a ponernos aquí con los libros a dedicarlo lo que queráis muchas gracias